La tercera edición de esta maratón de donación de sangre en nuestro municipio, la Nucía, y queremos decir que ha sido todo un éxito, ha sido una afluencia de donantes muy importante y que demuestran la solidaridad de la población luciera y de municipios del resto de la comarca que han acudido a esta tercera edición. Decir que en esta ocasión ha sido de manera ininterrumpida, de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, y que demuestra que ante las necesidades de la sangre que hay en los hospitales de nuestra provincia, que son 250 donaciones al día aproximadamente, pues que el lema de sangre, que toda ayuda es poca y que también hay sequía, debemos de tenerlo siempre en cuenta. La sangre, por desgracia, no se puede fabricar a día de hoy y la única forma de obtenerla es la adoración altruista, solidaria y voluntaria. Decir también que se ha fomentado el intentar captar más donantes de sangre a través de las entidades deportivas, de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, así como de las peñas festeras, incentivando con un detalle, en ese caso un jamón, a la entidad deportiva, al club deportivo o la peña festera que más donantes aporte. Me parece bien todas las iniciativas que fomenten, sobre todo nuevos donantes, porque lo que ocurre es que los nuevos donantes necesitan a veces un estímulo y estos actos es lo que propician, en el que la gente que no ha donado otra vez se motiva de alguna manera. Nos habéis facilitado todos los medios para poder hacer una buena donación porque hay mucho espacio y fácil aparcamiento, que también lo buscan los donantes, fácil aparcamiento. Hombre, ser donante un poquito es el desconocimiento, o sea, a mí más que nada me metió un poquito mi mujer en el tema este de la donación y yo me siento bastante realizado con las donaciones, vamos, me gusta. Todo lo que sea ayudar al prójimo está bien. Pues muy bien, yo es el tercer año que vengo y me parece muy bien porque el horario es más amplio y facilita que podamos venir mucha más gente a colaborar con la causa. Ayuda a salvar vidas y que es muy importante que todos colaboremos con la donación.